Cuando el tiempo pasa y nos hacemos viejos, nos empieza a parecer que cuestan más los daños que los mismos años al final. Por eso yo quiero que mis años pasen, junto a ti mi amor eterno, junto a mi familia, junto a mis amigos y mi voz. ¿Por qué nada valgo? ¿Por qué nada tengo? Si no tengo lo mejor, tu amor y tu compañía en mi corazón. Y es que vale más un año tardío, un siglo vacío, amor. Y es que vale más tener bien llenito el corazón. Por eso yo quiero que en mi mente siempre, tu cariño esté bien fuerte, aunque estemos lejos, aunque estemos cerca del final. ¿Por qué nada valgo? ¿Por qué nada tengo? Si no tengo lo mejor, tu amor y tu compañía en mi corazón. Mira amor, me siento débil cuando estoy sin ti, y me hago fuerte cuando estás aquí. Sin ti yo ya no sé lo que es vivir, mi vida es un túnel sin tu luz. Quiero pasar más tiempo junto a ti, recuperar las noches que perdí. Vencer el miedo inmenso de morir, vencer el miedo inmenso de morir, y ser eterno junto a ti. Porque nada valgo, porque nada tengo, si no tengo lo mejor, tu amor, tu compañía en mi corazón.